¡El hospital! Es la hora del recreo. Peppa y sus amigos corren y se divierten. ¡Ay! ¡Eso dolió! ¿Estás bien, Peppa? ¡Me lastimé la rodilla! Señora Gacela, Peppa se acaba de caer. Solo te raspaste tu rodilla, Peppa. Primero, la señora Gacela limpia la rodilla de Peppa. Y luego le pone una bandita. ¿Te sientes mejor? Sí, gracias. Niños, ¿ya notaron que Pedro Pony no vino el día de hoy? ¿Va a llegar tarde? No, Susy. Pedro está en el hospital. ¡Oh! Y hoy lo vamos a visitar. Este es el hospital. Peppa y sus amigos vienen a visitar a Pedro Pony. Niños, recuerden no separarse de mí. No quiero que se pierdan. ¡Sí, señora Gacela! Disculpe, señor Toro. ¿Cuál es el pasillo de los niños? Vayan por allá, abran la puerta, derecha, izquierda, derecha en la esquina, suban las escaleras y al final a la izquierda. ¡Oh! O pueden subir por el ascensor. ¡Eso de los niños! ¡Pedro va a estar dormido! ¡Las personas enfermas duermen mucho! ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! ¿Por qué no estás dormido? ¡No te ves enfermo! Me rompí la pierna y por eso me pusieron un vendaje de yeso. ¡Guau! El yeso ayuda a que la pierna esté mejor. Me raspé la rodilla y me pusieron una bandita. ¡Guau! ¿Les gustaría hacer un dibujo en mi yeso? ¡Sí, con gusto! Los niños dibujarán en el yeso de Pedro. ¡Guau! Yo dibujo un balón de fútbol. Y yo unas flores. ¡El señor Papas! ¡Un loro! Y yo un charco de lodo. ¡Guau! Gracias a todos. También puedes hacer un dibujo en mi bandita. Muy bien. Te dibujaré una flor. Gracias, Pedro. Pedro, ¿qué se siente estar en el hospital? ¡Es divertido! ¿Cómo te tratan las enfermeras? ¡Me dieron estampas! ¡Guau! Y siempre vienen cuando aprieto este botón. ¡Cielos! ¿Quién podrá ser? ¿Podría ser Pedro? ¿Qué necesitas, Pedro? Tenemos mucho trabajo. Tengo mucha comezón. Pero, Pedro, aunque te dé comezón, no podemos quitarte el yeso hasta que la pierna mejore. Pero no es en la pierna donde tengo comezón. Es en mi oreja. ¿Así está mejor? Sí, gracias. Hora de almorzar. ¿Qué es lo que quieres comer hoy, Pedro? ¿Me puede dar espagueti y una rebanada de flan? ¿Te dan de comer en la cama? Sí. ¡Mmm! Eso se ve delicioso. El Dr. Brown viene a ver cómo está Pedro. Pedro, ¿y cómo estás hoy, Pedro? Tengo mucha comezón en la oreja. Justo aquí. Hmm. Creo que ya estás mejorando. La hora de visita se terminó. ¡Adiós, Pedro! ¡Adiós a todos! ¡Que te mejores, Pedro! Gracias, señora Cacela. ¡Ja, ja, ja! Es otro día de escuela y Peppa y sus amigos juegan en el recreo. Señora Cacela, mi bandita se acaba de caer. ¿Me puede poner otra? No la necesitas, Peppa. Tu rodilla está mejor. ¡Ay, sí! ¡Hola a todos! Pedro Pony está de regreso. ¡Ah! ¡Hola, Pedro! ¿Y dónde está tu yeso? Me lo quitaron porque mi pierna está mucho mejor. ¿Ahora está fuerte tu pierna? ¡Claro! Mucho más fuerte que antes. Es una súper pierna. ¿Puedes correr? ¡Miren esto! ¡Ja, ja, ja! A Pedro le fascina correr y divertirse. ¡A todos les fascina correr y divertirse! La visita de Santa Claus. Hoy es Navidad y es muy temprano. Peppa y su familia se quedaron a dormir en la casa de los abuelos. ¡George! ¡Despierta! ¡Llegó Santa Claus! ¡Ja, ja, ja! Burbujas. Cuentos. ¡Y mandarinas! ¡Ja, ja, ja! ¡Mami! ¡Papi! ¡Ya es Navidad! ¿Qué? Es muy temprano, Peppa. Vayan con los abuelos a desearles una feliz Navidad. ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡No se asusten! ¡Todos a cubierta! ¡Es Navidad! ¡Pero sí son las tres de la mañana! ¡Ya llegó Santa Claus! ¿Podemos ver si sigue aquí? No, ya no está en la casa. Miren, las zanahorias, la bebida y el pastel ya no están. ¡Sólo quedaron migajas! Sí, a Santa le gusta mucho el pastel. ¡Y debajo del árbol dejo los regalos! ¡Le pedí que me trajera una muñeca! ¿Ya podemos abrirlos? Los abriremos después de la comida de Navidad. ¡Ah, está bien! Ya llegó la hora de la comida de Navidad. Abramos esto ya. ¡Mira! ¡Tiene coronas de papel! ¡Un espantasuegras! ¡Y bromas! ¿Cuál es la única letra que se come? ¡No lo sé! ¡La gelatina! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Este postre está delicioso! Peppa y George me ayudaron a cocinarlo. ¡Nosotros lo batimos! ¿Pediste un deseo, Peppa? Sí, yo pedí un... ¡No nos digas! ¡Vamos a abrir los regalos! ¡Yupi! Esto es para George. ¡Es una pista de carreras! Esto se ve un poco complicado. Lo voy a intentar. Esto tiene que ir aquí y esto aquí. Y, por último, los autos. ¡Vamos a jugar! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Bum! Papá Cerdito y el abuelo disfrutan jugar a las carreras. Ese no es el regalo de George. Creo que él disfruta más jugando con esa caja. Este es tu regalo, papá Cerdito. ¡Ah! ¡Calcetines! ¿A ver el mío? ¡Calcetines! 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 ¡Oh! Entonces, el último regalo debe ser para... ¡Mí! Le pedí a Santa una muñeca que camine y hable y cierre sus ojos cuando tenga sueño. ¡Oh! ¡Comida para loros! ¡Ah! ¡Comida! Este regalo es para Lucas el Loro. Pero yo era la última. Parece que Santa se olvidó de mí. ¿Hola? ¿Puedo hablar con Peppa, por favor? Peppa, te habla Susy Oveja. Hola, Susy. ¿Ya tienes tu muñeca? No. ¡Yo sí! Llora, se ríe y también cierra los ojos. Quizás él te dio mi muñeca. No, porque aquí dice... ¡Para Susy Oveja! Entonces, Santa se olvidó de mí. Santa Claus va de regreso a casa. Y entregué todos los juguetes de este año. ¡Oh! Olvidé entregar este regalo. Santa no se puede olvidar de ti. He sido una buena cerdita, mami. Y... ¡Santa! Eh... Hola. Cielos, bajó por la chimenea. Claro que lo hizo, abuela. Aquí está tu regalo, Peppa. Lo siento, se me hizo tarde. ¡Mi muñeca! Muchas gracias, Santa. ¿Quieres un poco de postre? Yush y yo ayudamos a hacerlo y pedimos un deseo. Mmm... ¡Delicioso! El deseo que pedí fue que tú vinieras a visitarnos en Navidad. ¡Y lo hiciste! ¡Ho, ho, ho! ¡Paseo en tren! Hoy Peppa y sus amigos irán de paseo en tren. El señor Conejo es el jefe de estación. ¿Cuántos boletos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez boletos infantiles y uno para la maestra, por favor. Ahora, niños, no pierdan estos boletos. ¿Puedo ver sus boletos, por favor? ¡Oh, perdí mi boleto! Ay, querido Pedro, debes tener más cuidado. ¡Ahí está su boleto! Trata de no perderlo. ¡Ahí viene el tren! ¡Chu, chu! La señora Coneja es la conductora del tren. ¡Todos a bordo! ¡Sí! ¡Sí! Chucu, 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 el tren avanza ya. Y el vapor, y el vapor, sal, cielo, sube ya. Les voy a dar unas hojas de actividades. ¡Oh! Los niños tienen que marcar todo lo que está en la hoja de actividades. Un barco. Un semáforo. Y un túnel. Estoy viendo árboles. ¿En la lista hay árboles? Ah, no. Veo las nubes. ¿Hay nubes en la lista? No. Estoy viendo a Gran Perro. ¡Hola a todos! ¡Hola, Gran Perro! ¿Está Gran Perro en la lista? Sería una tontería que mi abuelo estuviera en la lista. Pero va navegando en un barco. ¿Y hay un barco en la lista? ¡Sí! Todos marcan al barco en la lista de actividades. Boletos, por favor. El señor conejo viene a revisar que todos tengan sus boletos. ¡Oh! Creo que perdí mi boleto. ¡Oh! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Miau! Aquí está tu boleto, Pedro. Estaba sentado sobre él. Trata de no perderlo de nuevo, Pedro. ¡El tren sube muy lento la colina! ¡Wiii! ¡Pero ahora baja muy rápido! Señora Cacela, no me siento muy bien. ¿Me puede ir adelante, por favor? Sí, Pedro. Puedes ir a la parte delantera del tren. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, ¿qué tal, Pedro? Parece que no te sientes bien. ¿Te gustaría conducir el tren por un rato? Sí, por favor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Chup, 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 el tren avanza ya. Y el vapor, y el vapor al cielo sube ya. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un semáforo! ¡Ese está en nuestra lista! ¡Hurra! Todos marcan en la lista de actividades el semáforo. La luz indica el tren que se detenga para que alguien importante pueda cruzar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es la señora Pata! ¡Con sus amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Todavía no hemos visto un túnel. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Todo está oscuro! ¡Estamos en un túnel! ¡Ja, ja, ja, ja! El túnel es lo último que hay en la lista. ¡Jupi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Última parada! ¡Fin del camino! ¡Todos bajen ahora! ¡Señora Gacela, ¿cómo vamos a volver a casa? ¡Peppa! ¡Llegamos al mismo lugar! El tren hizo el recorrido en círculos. ¡Boletos, por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pedro perdió otra vez su boleto! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Pedro! ¿Me das mi gorra, por favor? ¡Ahí está el boleto de Pedro! ¡Ah! ¡Ahí es donde lo guardé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papá el campeón! Peppa y su familia están viendo deportes en la televisión. ¡Fue un gran salto! ¡Y un nuevo récord mundial! ¡Mami! ¿Qué es un récord mundial? Significa que eres el mejor del mundo haciendo algo. Si logras ser el campeón, tu nombre aparecerá en este libro. Hay campeones de carreras, saltos y nado. Desearía que estuvieras en este libro, papi. ¡Claro que lo estoy! ¡No! ¡Sí! Papá Cerdito es el campeón de saltos en charcos. ¡Guau! Nadie me ha superado aún. Ni creo que lo hagan. ¡La siguiente prueba es el salto en charco! ¡Eso estuvo fantástico! ¡Y de hecho creo que sí! ¡Es un nuevo récord mundial! Papi, ya te quitaron el campeonato. Tus amigos estarán tristes. ¡No exageres! Tienen cosas más importantes de qué preocuparse. Papá Cerdito, perdiste el récord mundial. Queremos que seas campeón otra vez. ¡Es importante! ¿En serio? ¡Sí! Entonces lo haré mañana. ¡Una! Pero tengo que entrenarme para saltar en los charcos de lodo otra vez. Todos sabemos saltar en los charcos de lodo, papi. Ah, pero no todos son campeones, Peppa. Papá Cerdito es el gran maestro. Papi, ¿vas a practicar una y otra vez? No, Peppa. Tengo que ser uno con el charco. ¿Qué? Para saltar en un charco, tengo que pensar como si fuera él. ¿Entonces vas a correr? No. ¿Necesitas hacer flexiones? No. Solo tengo que dormir y soñar con charcos. Es el día del gran salto de charcos. Papá Cerdito tiene puesto su traje de salto. No encuentro en ninguna parte mis botas doradas. Se las di al abuelo para que las usara en su huerto. Mis botas doradas de la suerte. ¿Para usarlas en el huerto? Ups. Aquí tienes estas. No es lo mismo. ¿Hola? Abuelo, ¿recuerdas las botas viejas que te di? Eh, sí. Papá Cerdito las necesita de inmediato. ¿Las has cuidado bien? Eh, tienen un poco de agua. El abuelo Cerdito sembró tomates en las botas de la suerte. Las necesitamos para el salto de hoy. De acuerdo. Los veré allá. Todos vinieron a ver el salto de Papá Cerdito en el charco. Por favor, reciban a su amigo y el mío. ¡El señor Papá! ¡Papá Cerdito! Buena suerte, Papá Cerdito. Pero, ¿dónde dejaste tus botas de la suerte? Aquí están. Gracias, abuelo. Pero huelen a tomate. Y ahora, el salto de Papá Cerdito. Papá Cerdito se está concentrando. Preparado, listo, ¡ahora! Debo ser uno con este charco. Tengo que ser el charco. ¡Oh! ¡El charco desapareció! ¡No desapareció! ¡Nos salpicó a todos! Papá Cerdito se ha hecho uno con el charco. Todo mundo se ha hecho uno con el charco. ¡Es un nuevo récord mundial! ¡Urá! Papá, el nuevo campeón. ¿Y tú quién eres? Soy Pepa la Cerdita. Y un día voy a ser la campeona de salto en charco. La estoy entrenando. ¡Ah! Te entrena el gran maestro. ¿Qué has aprendido? Ah, si algún día saltas en charcos de lodo, debes usar tus botas. ¡Oh! 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 Peppa y sus amigos hoy tienen clase de gimnasia. Vamos a ver que todos tengan su uniforme de gimnasia. Pedro trae puesto su traje de superhéroe. Pedro, ¿dónde está tu uniforme? En la casa. Yo creí que hoy era el día de disfraces. ¡Síganme, niños! Este es el gimnasio donde las mamás y los papás vienen a ejercitarse y a divertirse. ¿Se están divirtiendo? ¡Sí, señora Gabriela! Hoy su profesor de gimnasia será el Abuelo Conejo. ¿En dónde está? ¡Hola, amiguitos! ¿Están listos para el ejercicio? ¡Sí, Abuelo Conejo! ¡Ah! ¿Tenemos que hacer eso? No, eso es solo para los grandes atletas como yo y no para exploradores como ustedes. ¡No somos exploradores! Me encargaré de convertirlos en eso. Pero tú, tú eres un superhéroe. Ah, es solo un juego. ¿Juego? ¡Eso es bueno! ¡Hagamos calentamiento! ¡Ahora todos a correr! ¡Levanten los brazos! ¡Ahora, estiren! ¡Estiren! ¡Muévanse como una gelatina! ¡A descansar! Ahora que ya hicimos calentamiento, podemos empezar. ¿Empezar qué? ¡Su aventura! Quiero que imaginen que este salón es una selva. Pues no parece una selva. ¿Dónde están los árboles? Tienen que imaginarse. Los árboles, la lluvia, el río corriendo por aquí. La primera aventura es cruzar el río pasando por este tronco. ¡Eso es fácil! ¡Ah! Así fue para mí. Era de noche y había mucho aire. Me encontraba en una aventura. ¿Listos? Pero no es de noche. Y no hay viento. Tienes que imaginarte. ¡Wow! Todos cruzan el río sanos y salvos. ¡Hurra! ¡Bien hecho, mis pequeños exploradores! ¿Ahora qué sigue, Abuelo Conejo? Su siguiente aventura es nadar por este pantano lleno de cocodrilos. ¡Ay! Yo no veo ningún cocodrilo. Tienes que imaginarlos. Que esos cocodrilos sepan quién manda. Aléjense, cocodrilos. No quiero verlos. ¡Esa es la actitud! ¿Has nadado en un pantano lleno de cocodrilos? ¡Claro que sí, Dani! ¿Tuviste miedo? No tanto como ellos me temían a mí. ¿Listos? ¡No olviden gritar! Todos cruzan el pantano de cocodrilos sanos y salvos. ¡Bien hecho! ¿Y ahora cuál será nuestra siguiente aventura? Esto es un potro. Y los deportistas saltan muy alto. ¡Así! Pero puedes imaginar que es un dinosaurio. Y pasa engateando por sus patas. ¿Alguna vez has pasado debajo de un dinosaurio, Abuelo Conejo? Oh, sí. Alguna vez caminé en la selva y me encontré con un mundo perdido lleno de dinosaurios. ¡Y eso es todo! ¡Lograron salir de la selva! Niños, ¿disfrutaron su clase de gimnasia? Sí, señora Gacela. Ahora son unos pequeños exploradores. Atravesamos un río. ¡Y pasamos por encima de cocodrilos! ¡Y pasamos por debajo de un dinosaurio! ¡Me encanta hacer gimnasia con el Abuelo Conejo! ¡El camión de bomberos! Mamá Cerdita tiene puesto su traje de bombero. Mami, ¿por qué estás vestida así? El grupo de mamás tiene práctica en la estación de bomberos. ¡Oh! Es solo una excusa para tomar el té y platicar. Bueno, ¿y tú qué piensas hacer hoy, papá? Tengo una reunión muy importante con el equipo de fútbol de los papás. ¡No son más que un grupo de adultos pateando un balón de fútbol! También haremos carne asada. Ya están aquí el señor Toro, el señor Conejo, el señor Pony y el señor Zebra. ¡Muu! ¡Venimos a buscar a papá Cerdito! ¡Acompáñenme! Mami, ¿podemos ir contigo en la estación de bomberos? ¡Sí! ¡Muchas gracias! Esta es la estación de bomberos de la señora Coneja. Hola, Peppa y George. Vengan a ver el camión de bomberos. ¡Guau! ¡Camión de bomberos! Tiene una escalera para subir, una manguera para el agua y una campana muy grande para tocar. ¡Ding dong! ¡Ding dong! Ahora, hay que subir a la torre para ver si hay un incendio. ¡Hola a todas! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! ¿Quieres una taza de té para platicar? Me gusta la idea. ¡Oh! ¡Tienen teléfono! Peppa, no uses ese teléfono. Se usa solo para emergencias. ¡Ah! ¡Fuego! ¡Fuego! Estación de bomberos pronto. Dígame, ¿dónde está el fuego? ¿Puedo hablar con mamá cerdita, por favor? ¡Ah! Es papá cerdito. ¡Ah! Papá, no debes llamar a este teléfono. Es solo para emergencias. ¡Esto es una emergencia! ¿Dónde está la salsa de tomate? ¡No la encuentro! Papá cerdito, ¿ya enciendo la parrilla? Sí, por favor, señor conejo. Ten mucho cuidado con la parrilla. Confía en mí. Los papás sabemos todo sobre esto. ¡Adiós! Tal vez hay que poner más carbón. Yo creo que hay que soplar. Yo opino que hay que hacer más fuego. Ahora, hay que esperar a que haya un incendio. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Ah, podría ser mucho tiempo. Yo llevo esperando por siglos. ¿Cuántos incendios has apagado, señora coneja? Ah, ninguno. Ni uno solo. Pero hay que estar lista. ¡Está sonando el teléfono! ¿Puedes contestar, Peppa? Tal vez es tu papá de nuevo. Está bien. Hola, estación de bomberos. Hola, Peppa. ¡Ay, eres tú! ¡Qué travieso eres, papi! Este teléfono es solo para incendios. ¿Me pasas a la señora coneja, por favor? Sí, buena niña. Papi, ¿quiere hablar con usted? Hola, papá cerdito. Este teléfono debe ser usado solo cuando hay... ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ay, no! La parrilla de papá cerdito se incendió. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Mamás al rescate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh! ¡Fuego! 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 ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Ya llegó el camión de bomberos! ¡Hurra! ¡A un lado, papás! ¡Mamá de Dani! ¡Abre la válvula del agua! ¡A la orden, mamá cerdita! ¡El incendio se apagó! ¡Hurra! ¡Gracias por salvarnos, señora Coneja! No es nada. Todo es parte de nuestro servicio. ¡Mamás bombero a su servicio! Y como la señora Coneja fue tan amable al inundar nuestro jardín, todos podemos saltar en los charcos de lodo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encanta el camión de bomberos! ¡Sobre todo cuando hace charcos de lodo! ¡Vamos a silbar! Es una linda mañana soleada y Papá Cerdito lee el periódico. ¡Papi, ¿qué haces? Estoy leyendo el periódico. ¿Qué es ese sonido raro? Estoy silbando. ¡Oh! ¡Chilbar es divertido! ¡Deberías intentarlo! ¡No sé cómo hacerlo! Es fácil. Solo junta los labios y sopla. Intenta un silbido más pequeño. ¡Mira, así! Y después será una melodía. Creo que mi boca no sirve para esto. Tu boca está bien. Solo necesitas practicar. ¡Es imposible! Se toma tiempo aprender cosas importantes, como leer o andar en bicicleta o tocar el piano. Me tomó tiempo aprender a mover las orejas. ¡Guau! Mamá Cerdita está en la cocina preparando galletas. ¿Qué haces, Peppa? Estoy aprendiendo a silbar. ¡Ah, ya veo! Mami, ¿tú sabes silbar? No sé. Nunca lo he intentado. Se lleva mucha práctica. ¡Sí pude! Mamá Cerdita, puedes silbar. Puedes silbar porque eres grande, mami. Gracias, Peppa. George está en la habitación jugando con su cohete espacial. George, estoy aprendiendo a silbar. Haces una O con tu boca y soplas. No pasa nada, George. Es casi imposible. Como el mover las orejas. ¡George puede mover sus orejas! Silbar es más difícil. George, puedes silbar. ¡Ay! ¿Qué pasa, Peppa? No puedo silbar, pero todos los demás sí. No importa. Estoy cocinando galletas. ¿Quieres limpiar la cuchara? No, gracias, mami. ¿Le puedo llamar a mi amiga Susy? Sí, Peppa. Hola, mamá Cerdita. Hola, señora oveja. ¿Podría Peppa hablar con Susy? Hola, Susy. Hola, Peppa. ¿Qué estás haciendo? Aprendo a silbar, pero todavía no puedo. Se escucha difícil. Es imposible. Ah, ¿tú puedes silbar, Susy? No. Estupendo. Más bien, es triste que no puedas hacerlo. Pero descuida, yo tampoco puedo hacerlo. Pero dime, ¿qué es silbar? Tienes que juntar tus labios y soplar. ¿Así? ¿Hola, Peppa? Las galletas están listas. Muy bien, galletas. Están calientes. Tienes que soplar primero. ¿Quieres una galleta, Peppa? No, gracias, mami. Creo que iré afuera porque necesito estar solo un rato. ¿Todavía no puede silbar? Es inútil, papi. Creo que nunca voy a silbar. Nunca. Dime, ¿has practicado? Sí, y mucho. Pero no me sale. Necesitas descansar, Peppa. Toma una galleta. Está caliente. Tienes que soplar. Ay, ¿qué fue eso? Eso para mí fue como un silbido. ¡Qué linda melodía! Peppa aprendió a silbar. ¡Puedo silbar! El club secreto. Peppa viene a jugar con Suzy Oveja. Hola, Suzy. Hola, Peppa. ¿Por qué tienes puestos de antifaz? Para que la gente no sepa que soy yo. Estoy en un club secreto. ¡Guau! ¿Puedo entrar a tu club secreto? ¡Shh! No es fácil entrar, Peppa. Tienes que decir la palabra secreta. ¿Qué palabra? Boligoma. ¿Boligoma? ¡Estás admitida! ¡Dani Perro viene a jugar! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Suzy! ¡Shh! ¿Qué? Estoy en un club secreto. Yo también. ¡Uh! Pedro Pony, Candy Gata y Rebeca Liebre llegan a jugar. ¡Hola, hola! ¡Shh! ¡Guau! Suzy y Peppa están en un club secreto. ¿Podemos ser de su club secreto? Pero no es muy fácil de entrar. Tienes que decir la palabra secreta. ¡Shala Macuqui! ¿Shala Macuqui? Esa no es la palabra que yo dije. Cambia todo el tiempo para que sea secreta. ¡Ah! ¿Ya estamos en el club secreto? Sí, ya están. ¿Ahora qué hacemos? Haremos cosas secretas en secreto. Y en secreto vamos a misiones secretas. No sé de qué están hablando. Dinos cómo hacer una misión secreta. ¡Sí, dinos! Ah, Peppa les puede decir. ¿Tú tienes el antifaz, Suzy? Bueno, mi misión secreta es conseguir galletas. ¡Miren cómo lo hago! Suzy Oveja trata de que no la vean. Mami, ¿puedes llevar galletas para mis amigas, por favor? Claro que sí. Puedes tomarlas. Gracias, mami. Suzy Oveja viene con las galletas. ¡Hurra! ¡Shh! ¡Hurra! ¿Alguien te vio, Suzy? No. Bueno, solo un adulto. Miren. ¿Quieren un poco de jugo para beberlo con sus galletas? ¿Cuáles galletas? Las que te acabo de dar para tus amigos. ¡Ay, Suzy! ¿Qué pasa? Somos un club secreto y era una misión secreta. Pero por Suzy ya todos lo saben. ¡Ah! ¿Yo también puedo estar en tu club secreto? Por favor, siempre quise estar dentro de uno. Pero es muy difícil entrar. Debe decir la palabra secreta. ¿Cuál es? Mesa, plato y sopa. Mesa, plato y sopa. Esa es. Admitida. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¡Cuidado! Es papá cerdito. ¡Habla con mi papá! Pero no le digas nada de nuestro club secreto. ¡Hola! ¡Ah! Aquí estás, mamá oveja. ¿Qué tal? ¡Ah! 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 ¡El club secreto! ¡Ay, no! ¡Oh! Siempre quise estar en un club así. ¿Puedo entrar, por favor? No puedes entrar, papi, porque ya eres un adulto. Ah, mi mami también es adulta. Bueno, entonces di la palabra mágica. ¿Cuál es? ¡Papadino Don Dragón! ¡Papadino Don Dragón! ¡Aceptado! ¿Ahora qué hago? ¡Cuidado! ¡Es mamá cerdita! ¡Siga, mami, en secreto! ¡Papá cerdito! ¡Hola, mamá cerdita! ¿Qué haces escondido en ese arbusto? Ah, estoy en un club secreto. ¡Oh! Siempre quise estar en un club como este. No podemos tener a todos en el club secreto. Porque ya no sería secreto. ¡Oh! Aunque supongo que no pasa nada si no es un club súper secreto. Puede ser un club secreto para todo el mundo. Y todo aquel que quiera puede entrar. ¡Oh, qué bueno! ¡Oh! ¡La zarzamora! Peppa y su familia están en casa de los abuelos. Hoy voy a preparar un crujiente de manzana con zarzamoras. ¡Delicioso! Necesito que mis valientes exploradores busquen la fruta. ¡A la orden, abuela! Tenemos canastas para las manzanas. Y cubos para las zarzamoras. Primero, lo más fácil. Recoger las manzanas. A la cuenta de tres, sacudan el árbol. ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora las zarzamoras! ¿Por qué no solamente lo hacemos de manzana? Porque las zarzamoras saben deliciosas. Está bien. Aquí viene lo difícil. Eso es lo que llamo un gran arbusto de zarzamoras. Este ha estado aquí desde que era pequeña. Ha crecido demasiado. Creo que debí podarlo desde hace años. Pero, abuelo, ¿por qué no te gusta este arbusto? Es que no me agrada la forma en que me mira. No digas eso, abuelo. Solo es un arbusto inofensivo. Y está lleno de deliciosas zarzamoras. George ya vio unas grandes y jugosas zarzamoras. Ten cuidado, George, porque te puedes enredar. Tengo este palo para alcanzar las zarzamoras más altas. ¡Excelente, abuelo! Las mejores son las que están hasta la punta. Por eso traje la escalera. No subas tan alto, mamá cerdita. No te preocupes. He subido a este arbusto desde que era una niña. Sí, pero ahora ya no lo eres. Yo sé lo que hago. ¡Vamos! ¡Ay, no! Mamá cerdita se ha caído entre el arbusto de zarzamoras. ¡Mami! ¿Puedes salir de ahí? No. Estoy atorada. Atorada en un arbusto espinoso como la Bella Durmiente. ¿Qué? Había una vez una princesa llamada Bella Durmiente. Y un día se durmió en lo alto de un arbusto espinoso y se quedó ahí por cien años. Sí, esa es una bonita historia, Peppa. Llega Susy Ovega. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! Mi mami está en un arbusto de zarzamora y se quedará ahí por cien años. ¡Como la Bella Durmiente! Y la rescatará un príncipe apuesto que le dará un beso. Mi mami tiene una aventura muy emocionante. Quisiera que mi mami tuviera una aventura como esa. ¿Alguien puede pensar en cómo sacarme de aquí? No te preocupes, mami. En cien años, un príncipe apuesto vendrá a rescatarte. Yo soy ese príncipe apuesto. Abuelo, ¿me prestas tus tijeras para podar, por favor? Por supuesto, valiente papá cerdito. Todos para atrás. ¡Toma esto, arbusto espinoso! ¡Oh, mi príncipe! Mi princesa. Se supone que tenía que quedarse ahí por cien años. Ya estuve demasiado tiempo. Mami, es un arbusto de zarzamora. Creí que esas cosas solo me pasaban a mí. Quédate quieta mientras las recogemos. Vamos a llevarle toda esta fruta a la abuela. ¡Abuela, abuela! Mami tuvo una aventura. Porque se cayó en el arbusto y se veía muy graciosa. Y ella decía, ¡ah, auxilio, auxilio! Y luego papi llegó a rescatarla. ¡El fin! Gracias, Peppa. Creo que ya escuché muchas veces esa historia. ¡Pero es divertida! Nunca más quiero volver a ver otro arbusto de zarzamora en mi vida. Entonces, ¿no quieres crujiente de manzana con zarzamoras? Bueno. ¡Mmm! ¡Delicioso! A mamá cerdita le fascina el crujiente de manzana con zarzamora. A todos les fascina el crujiente de manzana con zarzamora. Las gallinas de la abuela. Peppa y George van a dormir en casa de los abuelos. ¡Abuela! ¡Abuela! Hola, mis pequeñitos. Hasta pronto. Se portan bien. Hasta pronto, mami. Vengan a ver dónde dormirán esta noche. ¡Ja, ja, ja! Esta era la habitación de mamá cuando era pequeña. ¡Hace mucho tiempo! Y esta es la cama donde ella dormía. ¡Uh! ¡Y rebota! ¡Ja, ja, ja! Son iguales a su mamá cuando era pequeña. ¿Mi mami brincaba en la cama? ¡Claro! Pero ella nos dice que no debemos brincar en las camas. Su mamá de pequeña era muy traviesa, igual que ustedes. ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora, vamos a ver al abuelo que está en el huerto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Abuelo! ¡Abuelo! Hola, Peppa. Hola, George. Vengan a ver mis zanahorias. El abuelo está muy orgulloso de sus verduras. ¡Uh! Y aquí tengo mis guisantes. ¡Ah! Pero lo mejor de todo son las lechugas. ¡Oh, no! ¡Mis lechugas! A lo mejor se las comieron las aves, abuelo. Sí, aves. ¿Por qué no los asustó el señor espantapájaros? Porque las aves que se comieron mis lechugas son muy malas. ¿Qué pasa, abuelo? Que tus amigos se comieron otra vez mis verduras. ¿Qué amigos? Tom, Dick y Harry. No se llaman así. ¡La abuela tiene gallinas! ¡Guau! Saluden a Romina, Sara y Vanessa. ¡Hola! Y ahí está Neville. Abuela, ¿Neville es un gallino? Así es. Él es un gallo. ¡Oh, y es el peor! Porque escarba en mis verduras. No mataría ni a una mosca. Yo lo he visto comer moscas. Y él se comió todas mis lechugas. ¿Se comieron las lechugas del abuelo? ¿Verdad que no? Y no cuando tienen este maíz tan rico. Vengan, vengan por aquí. Peppa, George, ¿quieren darles de comer a las gallinas? Sí, abuela, te ayudo. ¡Coman gallinitas! ¡Es maíz! ¡Uh! Ahí hay una casa de muñecas. Se llama gallinero. Es donde las gallinas ponen los huevos. ¿Huevos? Yo no veo aquí ningún huevo. No haya ahora, pero pronto lo sabrá. ¡Uh! En la casa de los abuelos llegó la hora de dormir para Peppa y George. ¿Cuándo pondrán sus huevos las gallinas, abuela? Tal vez por la mañana, Peppa. ¿Cómo vamos a saber cuándo amanezca? Neville nos lo dirá. Ahora a dormir. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ya amaneció! ¡Es Neville! Gracias por despertarnos, Neville. Buenos días, Romina, Sara y Vanessa. ¿Pusieron huevos hoy? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Hay cuatro huevos! Los comeremos en el desayuno. Gracias, Romina, Sara y Vanessa. ¡Huevos tibios para todos! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Delicioso! Abuela, tus gallinas ponen huevos muy buenos. Sí, es porque comen este maíz tan nutritivo. Y también mis lechugas. ¡Ja, ja, ja! ¡Primavera! ¡Ya es primavera! El abuelo organizó una búsqueda de huevos de chocolate. ¿Están todos listos? No, abuelo. Freddy Zorro no ha llegado. ¡Hola a todos! ¡Hola, Freddy! ¡Ah! ¡Hola, señor Zorro! ¿Se quedará usted? Oh, eso quisiera. Pero no. De niño me encantaba buscar huevos. Hasta luego, Freddy. Ahora, ¿todos listos para buscar huevos? ¡Sí, abuelo, señor Zorro! Hay muchos huevos de chocolate que están escondidos en mi huerto. Y ustedes tienen que encontrarlos. ¡Qué fácil! Pero, por favor, no vayan a pisar mis plantas. ¡Ay! Es tan emocionante en primavera ver cómo crecen estas hermosas plantas. Te prometemos tener cuidado, abuelo. Muy bien. Bien, pueden empezar. La búsqueda de huevos de chocolate ya comenzó. Abuelo, ¿te da tiempo de tomar una taza de té? ¡Oh, claro! Tardarán mucho tiempo buscando los huevos porque sucede que los escondí muy bien. ¡Encontré uno! Peppa encontró un huevo de chocolate en la maceta. ¡Aquí hay otro! Rebeca Liebre encontró otro huevo de chocolate debajo del arbusto. ¡Hurra! Un huevo para mí. Emilia Elefanta lo encontró en las ramas de un árbol. Creo que por aquí huele a chocolate. Freddy Zorro tiene muy buen sentido del olfato. ¡Sí! Freddy Zorro lo encuentra dentro de un bebedero. ¡Abuelo, abuelo! ¡Los encontramos todos! Fue muy divertido. Y estuvo muy fácil. No fue tan fácil para los más pequeños. ¡George, Richard y Edmund no encontraron nada! ¿Dónde podrán encontrar más huevos? ¡Huevo de chocolate! Edmund, creo que tienes algo detrás de tu oreja. Todos encontraron un huevo de chocolate. ¿Qué hacemos ahora, abuelo cerdito? ¡Ajá! ¡Deben comérselo! ¡Niom, niom, niom, niom! ¡Hola, niños! ¡Abuela, abuela! Encontramos los huevos de chocolate. ¿Dónde están? Porque no los veo. Están en nuestras pancitas. Y alrededor de sus bocas. ¿El abuelo escondió bien los huevos? No, para nosotras fue muy fácil. Pero los pequeños necesitaron ayuda. A George, Richard y Edmund no les gusta ser los pequeños, abuela. No te preocupes. Pronto habrán más pequeños en la huerta. ¡Oh, sí! ¡Los pequeñines! ¡Qué emocionante! El abuelo apenas nos dijo de las plantas bebés, abuela. Pero eso no es emocionante. Pero yo no estoy hablando de las plantas, Peppa. ¡Ah! Entonces, ¿de qué hablas? Vamos a ver a Romina, Vanessa, Sara y Neville. Son las gallinas. Sí. Y también tienen huevos. ¿Los podemos comer? No, Freddy. Estos huevos nos darán una sorpresa. ¡Poc, poc, 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 poc! ¡Ah! ¡Llegamos a tiempo! Los pollitos están rompiendo el cascarón. ¡Ah! ¡Pollitos! Ahora que los pollitos nacieron, es realmente primavera. ¡Juguemos a ser pollitos! ¡Pío, pío, 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 pío! Yo soy un pollito y soy muy bonito. Y con mi piquito hago pío, pío. Soy muy suavecito y huelo bonito. Y cuando yo canto hago pío, pío. ¡Pepa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! ¡Panqueques! Es la hora del té. Y mamá y papá tienen sorpresas para todos. Hoy es el día de panqueques. ¡Panqueques! ¡Deliciosos! Me encantan los panqueques. A todos les encantan los panqueques. Soy experto para voltear los panqueques. Déjame eso a mí. ¿Estás seguro, papá? La última vez te pusiste de mal humor cuando tiraste al suelo el panqueque. No, no me enojé. Tuve un problema con el sartén. Mamá, ¿te podemos ayudar a preparar los panqueques? Sí. Ayúdame a batir la mantequilla. Primero pongo la harina en el tazón. Ahora pongo huevo. Ahora leche. Y lo bato muy bien. Mami, ¿puedo batir? Sí, claro que sí, Peppa. A Peppa le gusta batir. Y George también quiere ayudar. No, George. Así. Está bien, ya es suficiente. Tomen asiento mientras yo hago los panqueques. Mamá va a voltear el panqueque. ¡Sí! Puedes voltearlo más arriba, mamá. Nos podrás enseñar cuando voltees los tuyos, papá cerdito. Este primer panqueque es para George. Y le pone un poco de jarabe al panqueque de George. ¡Delicioso! Este panqueque es para Peppa. ¡Yupi! Pudiste hacerlo más alto, mamá. Tú lo podrás hacer cuando hagas tus panqueques, papá. ¡Jarabe, por favor! Mmm, delicioso. Este panqueque es para mamá. ¡Yupi! Todavía no lo haces muy alto, mamá. El siguiente panqueque es para ti, papá. Ahora nos puedes enseñar cómo se hace. ¡Mmm, delicioso! ¿Todos están viendo? El secreto para hacer un buen panqueque es voltearlo lo más alto en el aire. Uno, dos, tres. ¡Opla! ¡Ay, papi! Oh. Tal vez fue demasiado alto. ¡Qué pena! Ese era el último panqueque. Debe haber una manera sencilla para bajarlo. Cielos. Papá no puede alcanzar su panqueque. No te preocupes, papá. Ya sé cómo bajarlo. Vamos, niños. ¡Arriba! Por aquí. ¿Qué está planeando hacer mamá? A la cuenta de tres, todos vamos a tener que saltar. ¿Entendieron? Uno, dos, tres. ¡Salten! ¿Qué están haciendo? Funcionó. Ahora papá tiene su panqueque. Papá tiene su panqueque en la cabeza. ¿Quieres jarabe para tu panqueque? Sí, por favor. Uno, dos, tres. ¡Opla! ¡Delicioso! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Peppa la parlanchina. Es un hermoso día soleado y Sucio Oveja viene a jugar con Peppa. ¡Hola, Suzy! ¡Hola, Peppa! Peppa y Suzy son las mejores amigas. Peppa, adivina lo que me pasó ayer. Ayer yo fui al estanque de los patos y vi a la señora pata. Y yo fui a... Después fui al supermercado con mi mamá. Trajimos pan, zanahorias y... ¿Qué pasa? ¡Hablas mucho! Dices bla, 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 bla. Y también bla, bla, bla. ¡Mami, Suzy dice que hablo mucho! Pues sí, eres un poco parlanchina, Peppa. ¡Parlanchina! ¡Eso eres! Parloteas aquí, parloteas allá, parloteas y parloteas. Y nunca dejas de parlotear. Yo puedo dejar de hablar cuando yo quiera. No, no puedes. Sí, sí puedo. No puedes. ¡Que sí puedo! No puedes. Te lo mostraré. Ya no voy a hablar más. ¡Hola, Suzy! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Zoe! ¡Qué linda estás hoy! Gracias, Suzy. Es por mi nuevo vestido. ¿Qué tienes? ¿Por qué no hablas, Peppa? Sí. ¿Por qué te quedas callada, Peppa? ¡Ay! Este juego es muy tonto. Díganme a qué están jugando. Suzy dijo que era una parlanchina y que nunca me callaba. Pues ahora no estás muy callada, ¿o sí? Pues, ya no voy a hablar. ¡Nunca más! Desde este momento. ¡Hola, chicas! ¡Hola, Dani! ¡Hola, Dani! ¿Qué le pasa a Peppa? Ya no habla. ¡Oh! ¿Quién quiere uvas? Yo, por favor. Yo también. ¡Mmm! ¡Mmm! No puedes mover la cabeza. ¡Eso es trampa! Ni tampoco pestañear. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! ¿Qué le pasa a Peppa? Ya nunca más va a hablar. ¿Por qué? ¿Por qué habla mucho? Que no hablo mucho. Además, tú caminas así. ¡Uy! Mírenme. Soy sucio oveja. ¿Ven lo que les digo? Y siempre preguntas. Díganme por qué este y por qué lo otro. ¡Yo no hago esas cosas! Sí se parece un poco a ti, Susy. Hablas tanto como yo. Yo puedo callarme. No es tan sencillo. Pero tampoco es tan difícil, Peppa. Pues entonces inténtalo tú. Vamos a hacerlo todos. Sí, y que nos vea mi mamá. ¡Mami! Todos nos quedaremos callados. ¡Muy callados! Tan callados que si cae algo al suelo se escuchará. ¡Hasta un alfiler! No están callados porque acaban de hacer mucho ruido. Podemos guardar silencio cuando queramos. Se quedarán callados a la cuenta de tres. Uno, dos... ¡No estoy lista! Bueno, ahora sí. ¡Hola, Daz! ¡Hola, Daz! ¡Tres! ¡Hola! ¡Ya llegué! ¡Oh! Pensé que no había nadie. Peppa y sus amigos juegan a guardar silencio. No es un juego porque es muy difícil de hacer. ¡Ah, Peppa! Peppa no puede dejar de hablar. Lo arruiné. Creo que sí soy una parlanchina. Pero eso no es tan malo, Peppa. Hablar es bueno. De hecho, yo creo que eres una experta. ¡Qué bien! Soy una experta en hablar, ¿ven? Yo también soy experta en eso. ¡Claro que no! Yo soy una parlanchina. Yo soy más parlanchina que tú. ¡Las dos son iguales! ¡Eso es cierto! ¡Por eso somos las mejores amigas! A Peppa le fascina hablar. A Susie le fascina hablar. A todo mundo le fascina hablar. Arreglos en el camino. Es un lindo día soleado. Peppa y su familia irán al parque. ¿Todo el mundo está listo? ¡Sí, papá cerdito! ¡Sí, papá cerdito! ¡Entonces, vámonos! Vamos a jugar al parque. Vamos a jugar al parque. A Peppa y a George les fascina jugar en el parque. ¡Ay! ¿Por qué nos detuvimos? Porque hay tráfico. Pero, papá, tenemos que llegar al parque. ¡Tranquilo, George! Estamos avanzando. ¡Alto! El señor toro detuvo el tráfico. ¿Qué pasa, señor toro? ¡Mu! Estamos arreglando el camino. ¡Está saliendo agua del suelo! ¡Sí! Por eso estamos aquí, para repararlo. ¿Y van a tardar mucho? Tardaremos lo que tengamos que tardar. ¡Excavadoras! A George le fascinan las excavadoras. ¡Por aquí, señor rino! ¡Como diga, jefe! El señor toro es el jefe. Señor toro, ¿de dónde sale toda esa agua? Sale de una tubería que está bajo el piso, pero que se rompió. ¿Y cómo la arreglarán? ¡Pues haciendo un agujero! ¡Guau! ¡Hay que cerrar la llave! A George le fascinan las grúas. ¡Grúa, grúa! Quitamos la tubería que se rompió. ¡Ah! ¡Y ponemos una nueva! Gracias por enseñarnos cómo trabaja, señor toro. ¡Fue un placer, señora! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Al parecer, George quiere quedarse con el señor toro. Vamos a ir a jugar al parque, George. Ahí puedes ir a jugar con tus juguetes en la arena. Y volveremos a ver otra vez al señor toro de regreso a casa. Peppa y su familia llegan al parque. ¡Hola, todo el mundo! ¡Hola, Peppa! Edmond Elefante y Richard Liebre están jugando en la arena. ¡Ahora vamos a jugar en la arena! ¡Vamos! ¡Esperen! ¿Por qué? ¿Qué pasa, Peppa? Estamos arreglando el camino. Y yo soy la jefa. ¡Oh! ¿Van a tardar mucho? No lo sé. Tardaremos lo que tengamos que tardar. Hay que hacer un agujero. Ahora rellénenlo. Y ahora ya pueden pasar. ¡Bien! Peppa, George. Hora de irnos a casa. Creo que George aún no quiere ir a casa. George, de regreso a casa podremos ver cómo arreglan el camino. ¡Adiós a todos! ¡Adiós, Peppa! Peppa y George desean ver de nuevo al señor toro. ¡Escapando de la trúa! ¡Ya llegamos! ¡Oh! El señor toro ya no está. Parece que ya terminaron y se fueron a casa. ¡Escávate de la trúa! ¡Alto! ¡Oh! ¿Se rompió la tubería otra vez? No, Peppa. Esta vez son los cables de la corriente eléctrica. ¿Cómo se arreglan los cables de la electricidad? ¡Pues haciendo un agujero! ¡Hurra! A Peppa y a George les fascina cuando el señor toro arregla el camino. A todos les fascina que el señor toro arregle el camino.